¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 No te puede dar mi programa para confirmar. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡No! Oh, está en mi sitio... ¡Oh, está ahí! Wow, ok. ¿Puedo decir eso? Que la veras. Jaja, lo hago, lo hago. ¿Puedo decir? Oh, no, wow. Wow, that's cool. Peque. ¿Puedo decirle? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para ver el video! ¡Gracias! ¡Graciasный! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Cualquier día! ¡Suscríbete! Aficionado, ¿qué es lo que hacen? Después de택ar. ¡Ah, eso se va! ¡Gracias! Gracias por vernos. ¡Gracias! Dabien. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aaaah! ¡Ah, garmentos! ¡Los amores! ¡Felicidades! Oh, my God! So I think that was just to appease the crowd and get everyone to leave. That's what I'm guessing. It worked, it worked. It really worked. Yeah, he's hot. Isn't he? Yeah, he's hot.